El hijo de una promesa divina está por nacer Y también por crecer Y junto a sus amigos vivirán la juventud y sus problemas Tener un noviazgo No, 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 no Tú no puedes hacer eso Tú sabes que tienes que concentrarte en otras cosas Estoy embarazada No vas a ver qué es lo que es sufrir, loco No vas a ver qué es sufrir, ¿oíste? Tener una madre al culinzado y un padre que solo llega solo a golpearte ¿Qué hubo pues? Me contaron que andas de amores con los alelujitas estos ¿Cómo está la cosa, pues, mío? Tú sabes que la competencia conmigo no va, mío ¿Y sabes qué? Para mi negocio eso no es bueno Mi sangre es mala He hecho muchas cosas que siento que no merezco el perdón de Dios No puedo No te preocupes, Jerrylito Estamos aquí como en la escuela Estudiando Anatomía de la Mujer Buena Hice un pacto de guardarme y mantenerme bien en el matrimonio Y entregársela al hombre que eligiera para casarme No lo hice Cometí muchos errores, nena, me equivoqué No te enamores antes de los 20 Una película que todo padre debe ver y todo joven aplicado Porque todo tiene su tiempo Y porque el verdadero amor espera ¿Tienes planes para hoy? ¿Es algo que hacer? No, ¿por qué? Pues, me gustaría invitarte a salir a caminar un rato Sí, está bien, me gustaría Si llego a tener novia será para pensar en que sea mi esposa No quiero andar con una y con otra Y solo ilusionarme para luego nada Participación especial de Milton Valle Que espere Si te quedas Alex Zurdo Deja lo que desespere Mark Moore de Cristafari Recuerda, no olvides buscar el perfecto amor Dirigida por Mario Enríquez Esta es la prueba de mi amor La respuesta de Dios para mí Y por todo el tiempo que nos hemos guardado No te enamores antes de los 20 Próximamente Estoy enamorado Estoy enamorado No te enamores antes de los 20 No te enamorado